Aquí nos acompaña el profesor Didier Álvarez Zapata, bibliotecólogo de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, especialista en animación sociocultural, pedagogía social, magíster en ciencia política, premio Luis Lorenz Lozano 2010. Ha trabajado como bibliotecario escolar, público y universitario en diferentes sistemas bibliotecarios. Actualmente se desempeña como profesor asociado e investigador de grupo de investigación en información, conocimiento y sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. En esta misma universidad ha trabajado como profesor del pregrado en ciencia política e investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos en la línea de ciudadanía, cultura y prácticas políticas. Igualmente ha sido profesor en las maestrías en educación, maestría en ciencia política, diplomas en formación ciudadana y diploma en bibliotecas escolares de la misma universidad. Fue además profesor en la diplomatura en biblioteca escolar, cultura y escritura y sociedad en Red 2010-2011. Ofrecido en forma virtual por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Organización de Estados Iberoamericanos. Demos la bienvenida al profesor Díder Albreza Pato. Muy buenos días. Hola. ¿Cómo va el asunto? Sí, me le sube por favor. Hola, 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 hola. Sí, sí, sí. Hola, 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 sí, gracias, Atra. Bueno, muy buenos días. Sí, sí, sí. Los asuntos de logística nos dicen que si es posible acercarnos más a las primeras filas para que todos estemos un poco más recogidos, se los agradeceríamos. Profe, más cerquita la boca para que lo puedan escuchar. Les decía que si se pueden acercar a las primeras filas sería mucho mejor. Por aquí hay toda una fila vacía. Bueno, mi tarea es una tarea esencialmente de ayudar a que la discusión alrededor del tema de este espacio pueda resultar productivo para los propósitos del evento. Es difícil hablar en las condiciones en las que estamos en este momento porque estamos todos filaditos, ¿cierto? No nos estamos viendo. Vamos a procurar, pues, la mayor concentración posible y la mayor atención. Ya acabamos de torear el hambre un poquito, entonces vamos a hablar una hora. Bibliotecas públicas, bibliotecas escolares, alrededor de un propósito. ¿Cuál? Es decir, ¿por qué estamos en este evento? Es como la pregunta inicial con todo. ¿Por qué estamos en este evento? ¿Para qué este evento? ¿Qué se propone el evento? Y podríamos decir que hay tres grandes elementos que constituyen el propósito del evento. Lo primero, el generar una discusión alrededor de la necesidad de la articulación bibliotecaria, de las bibliotecas con la sociedad y con el Estado. Lo segundo, el generar una agenda que permita que esa articulación sea un hecho. Y lo tercero, poder establecer cuáles son nuestros compromisos de voluntad en ese proceso. Repito, necesitamos encontrar las posibilidades y las estrategias de articulación. La segunda, poder concretar esas consideraciones de articulación, esas posibilidades de articulación en una agenda. Y lo tercero es ver cómo es lo que vincula con nuestras posibilidades o con nuestras voluntades, perdón. ¿Qué es lo que efectivamente como instituciones podemos hacer? Tres cosas. Ustedes ven que el problema de la articulación bibliotecaria encarna muchas dificultades o encarna muchos asuntos. Lo primero es que no ha sido sencillo históricamente hacer que los diferentes niveles bibliotecarios se integren, al menos en el contexto hidroamericano, porque el tema de la integración bibliotecaria es un tema que viene trabajándose ya de tiempo atrás en otros lugares del mundo, con mayor o con menor éxito, pero se ha venido trabajando. Lo segundo es que las concepciones sociales, las concepciones institucionales y las concepciones políticas que tenemos de la biblioteca se constituyen de alguna manera en un lastre para eso. Creo que lo que acabó de pasar acá lo demuestra con claridad. Hay una dificultad grande para entender que la biblioteca no es un proyecto del Estado, sino que es un proyecto de la sociedad. Lo primero, la biblioteca es un proyecto de la sociedad que el Estado toma como estrategia para lograr concretar propósitos. Entonces, ese asunto no se nos puede perder de vista. Es la sociedad el origen mismo del proyecto bibliotecario y quien debe estar discutiéndolo permanentemente. Cuando se pretende que el Estado sea quien rija la vida de las bibliotecas, se pierde la vitalidad del proyecto. Pero esa es mi consideración. Entonces, no es el reclamo al Estado, es la iniciativa de la sociedad lo que necesitamos en este momento. Entonces, la propuesta que tengo es que todas nuestras intervenciones se dirijan a identificar cuáles son las estrategias efectivas de integración o de articulación bibliotecaria, cómo pueden concretarse en una agenda eso, es decir, cómo le podemos dar prioridad en la agenda a esas estrategias y cómo esas estrategias van a tener nuestra voluntad de permanencia en una iniciativa colectiva de articulación. Entonces, la primera pregunta que tenemos para los asistentes es, ¿qué estrategias ven ustedes efectivas para lograr la integración bibliotecaria entre biblioteca pública y biblioteca escolar? Me parece que de pronto el espacio para seguir haciendo diagnósticos de la situación de cada una de las dos bibliotecas no es este, me disculpan, pero no creo que sea el lugar, este espacio en particular, porque hemos tenido ya mesas en donde se han discutido esos asuntos y si quieren yo hago una síntesis de qué se encontró en unas y otras, ¿cierto? Lo que tenemos que concentrarnos en este momento es en poder proponer estrategias para lograr la articulación y generar a partir de esas estrategias una agenda de trabajo en la que esté presente nuestra voluntad institucional. Nos comprometemos con esto, con esto y con esto, con lo otro no nos comprometemos. Son tres cosas las que deberían estar dirigiendo nuestra atención para lograr que mañana cuando haya una proclamación de un acuerdo de voluntad pública haya sobre qué nos pusimos de acuerdo. Porque si no, pues es un acuerdo de voluntad pegado de una nube, pues vaporoso, etéreo. No, no es así. Entonces, rápidamente, la situación de diagnóstica, podríamos decir, o de identificación de problemáticas de las bibliotecas públicas y escolares, y no de todas, venía concretándose en cuatro grandes conclusiones. La primera es la que tiene que ver con la identidad de la biblioteca. ¿Cierto? Las mesas, lo que ustedes oyeron esta mañana, estaban circulando alrededor del problema de la identidad de la biblioteca. ¿Qué significado, qué sentido, qué papel, qué función social, qué responsabilidades sociales tienen las bibliotecas? Tanto en cada uno de sus sectores como consideradas colectivamente. La segunda es el problema de los perfiles, la formación, las responsabilidades, los lugares, la actuación pública de los bibliotecarios. En general, sean profesionales o no. La tercera tiene que ver con el acceso a recursos públicos o a recursos privados para poder desarrollar las bibliotecas. Y la cuarta era el problema de la dimensión territorial de la actuación de las bibliotecas. Podríamos entonces decir que en esa misma lógica hay unos campos o áreas en las que nos deberíamos estar preguntando cómo concretar la articulación de las bibliotecas, en este caso de las bibliotecas escolares y las bibliotecas públicas. ¿Cómo articularlas alrededor del desarrollo local, del desarrollo municipal, del desarrollo regional y el desarrollo internacional, si es posible escalar a ese nivel? ¿Cuáles entonces son las tareas estratégicas de la biblioteca en esa intervención territorial? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que esperan las comunidades? Porque aquí viene otra cosa, el problema de la articulación no es un problema de las bibliotecas, no es un problema técnico, o al menos esa no es su única dimensión. La articulación es ante todo un problema que debe dar respuesta a necesidades sociales. O sea, no es la articulación para nosotros, no es la articulación para las bibliotecas, es la articulación para resolver demandas y necesidades sociales. ¿Cuáles entonces son las tareas estratégicas en una articulación bibliotecaria que responda a las necesidades de los territorios? Miren cómo nos van saliendo cosas ahí. La tercera, entonces, ¿cómo articular los procesos bibliotecarios? Sin reducir las bibliotecas al problema técnico. Que también tendemos a creer que las bibliotecas, que la articulación bibliotecaria es compartir mejores catálogos, compartir sistemas comunes de catalogación o de acceso a la información, que es fundamental, sin duda alguna. Pero ese no es el único problema de articulación. Ese no es el único problema. El otro nivel, entonces, ¿qué identidad va a tener la biblioteca frente a las comunidades a las que está sirviendo? Y el profesor Luis Eduardo ahora planteaba en su pregunta el problema. Necesitamos que se aplane las diferencias y todos resultemos siendo lo mismo. Es decir, que no haya diferencia entre bibliotecas públicas y bibliotecas escolares y que todo sea lo mismo. O será que es necesario reforzar las identidades históricas y sociales de esas bibliotecas para permitir que la articulación sea entre diferentes que se necesitan, entre distintos que se articulan, que es una cosa distinta. No el aplanamiento, que de alguna manera uno ve que hay ciertas conciencias que apuntan hacia allá, de que la biblioteca tiene que ser una. Sí, puede ser una. Pero una múltiple. Es decir, cuando se concibe un sistema de información y de lectura y escritura para la sociedad es una. Y los ciudadanos solamente ven una. Pero la diferencia constituye la riqueza de ese sistema. Y aplanarlo significa perder la riqueza. Entonces viene la pregunta. Bibliotecas que están de moda, bibliotecas que no pueden todavía estar en la moda, todavía no han entrado a la moda. Podríamos decir que las bibliotecas públicas han estado de moda a su cuarto de hora. Lo hemos vivido en los últimos años, los últimos lustros en el país y en América Latina. Y será que las bibliotecas escolares sí tienen ese cuarto de hora. Lo están empezando a vivir. Y cuando lo tengan, ¿qué van a hacer? Parecerse a las bibliotecas públicas. Sí, ese es el proyecto. Tener los mismos servicios, el mismo diseño. Y eso, ¿qué significa en términos de sostenibilidad? Es que lo que sostiene no solamente es el recurso, se llama sustentabilidad. ¿Cierto? Es cómo se hace un proyecto vivo en la sociedad y que pueda trascender. Entonces, la pregunta por la articulación que permita la trascendencia del proyecto bibliotecario en la sociedad. Y lo otro es el problema de la administración, que la ministra mencionó, pero que es un problema sin resolver. ¿Cómo vamos a articular a los bibliotecarios a un proyecto que saben en el que no van a estar sino un año? ¿O seis meses? ¿Cierto? Es más, de pronto les dan la palomita por la administración de los cuatro años. Y luego, todo el proceso de reconocimiento junto con otros de un territorio se viene al piso. Entonces, estamos planteando un escenario de síntesis que cobija también a los otros niveles bibliotecarios. Porque eso también le pasa a otros niveles bibliotecarios, no a nosotros. Únicamente. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Entonces, vuelvo y repito. ¿Cómo articularnos? Articularnos. ¿Cómo articularnos? Lo primerito. ¿Cuáles son las estrategias que debemos utilizar para articularnos? Y estrategias que resulten efectivas para poder dar respuesta a las demandas de los territorios en los que estamos. Segundo, ¿cómo avanzamos hacia una agenda? Hacia una agenda de articulación. Tercero, ¿cómo nos compromete eso en el acuerdo de voluntades? Todo lo otro son disquisiciones, todo lo otro son bellas reflexiones, todo lo otro son diagnósticos ya hechos. Y eso lo decían en uno de los foros de la biblioteca escolar. Querer que la biblioteca sea una cosa no significa que la biblioteca debe ser eso. ¿Y qué puede ser eso? Entonces, la pregunta es por lo que somos y por lo que podemos, no por lo que otros quieren necesariamente que nosotros seamos. El diálogo son esas dos cosas. Entonces, la pregunta es esa y dejo de hablar, dejo de echar carreta. Las intervenciones, entonces, les pido que vayan a hacer la identificación de esas estrategias. Ustedes verán con qué sustentaciones, pero que sean cosas que podamos ir tomando en nuestra relatoría, con la ayuda de Juan, como elementos valiosos para poderle aportar mañana al acuerdo de voluntades. Nos vamos a establecer un acuerdo de voluntades de ciudad para articularnos en los niveles bibliotecarios, particularmente ante bibliotecas y escolares, sí, en estos territorios y con estas estrategias. Tienen ustedes la palabra. Por aquí hay micrófonos circulando, yo también presto esto. ¿Quién quiere tirarse al agua? Adriana. Buenas tardes para todos y todas. ¿Te identificas, Adriana, para que nos…? Bueno, mi nombre es Adriana Marín, trabajo en el Colegio Colombo-Francés. ¿Qué digo yo? Pues me parece muy complicada una articulación si no hay unas políticas claras realmente para poderlo hacer. Entonces, si no tenemos unas políticas, ¿cómo nos vamos a articular? Esa sería como mi pregunta. ¿Alguien quiere conversarle a Adriana Rodríguez? Gracias, buenas tardes. Yo me llamo Francisco, soy estudiante de bibliotecología de la Escuela Intraamericana de Bibliotecología. Yo he estado interesado en las bibliotecas escolares y me han estado llamando mucho la atención últimamente y he averiguado ciertas cositas, ¿cierto? Como decía el profesor Didier ahora, hay otras partes del mundo donde han trabajado mucho por ese tema y han hecho cosas. Inicialmente, si se evidencia que hay que establecer unas políticas que las conozcan todos los sectores implicados. Entonces, pues yo creo que una propuesta o una estrategia que todos sabemos es que hay que hacer equipos de trabajo en donde no solo estén bibliotecarios o bibliotecólogos, sino el sector formativo y educativo. Digamos, Ministerio de Educación y todas las autoridades en educación tienen que estar enterados de lo que es la biblioteca escolar. ¿Cómo establecer un modelo en donde la biblioteca escolar se vea no como una parte del colegio o de la escuela, sino un centro, ¿cierto? Desde donde se aprende, desde donde se extrae la información con la que los estudiantes pueden formarse. Entonces, si por ejemplo los profesores exigieran que la información que tienen los estudiantes sea sustentada de fuentes confiables, la biblioteca es un lugar donde pueden aprender a utilizar fuentes confiables. Entonces, me estoy extendiendo mucho, pero la idea principal es un modelo en el que la biblioteca escolar se vea como un centro. Pero para eso tienen que estar implicados todos los actores, bibliotecarios, bibliotecólogos, el director de la escuela, los profesores, los ministerios de educación. Eso es lo que yo considero. Gracias. Mi nombre es Sonia Garcés. Yo trabajo en la biblioteca del Colegio Alemán y pertenezco a la Junta Directiva de GRUBE. Con respecto a la inquietud que manifestaba Adriana sobre el establecimiento de las políticas, creo que las políticas se podrían ir dando en la medida en que nosotros vamos como generando ideas y generando como el ambiente de inquietud de cómo integrar bibliotecas escolares y bibliotecas públicas. Entonces, pasando al tema puntual que pregunta el profesor Didier, ¿cómo nos podríamos articular de manera que, obvio, pues hay una parte técnica que para las bibliotecas escolares sería el paraíso porque tenemos una carga muy alta operativa en ese campo de lo técnico y muchas veces eso nos impide trabajar sobre lo pedagógico y cómo, o sea, se nos arma un dilema grandísimo que no vamos a profundizar ahí. Pero entonces, dejando aparte lo técnico, podríamos empezar a mirar, por ejemplo, los servicios. En las bibliotecas escolares tenemos muy poco personal, mientras que en las bibliotecas públicas, como están de moda, tienen un personal envidiable, personas muy preparadas, un equipo interdisciplinario, pues que se lo quisiera cualquier biblioteca y horarios muy amplios. Entonces, pienso que hay unos servicios que nosotros, por más que queramos prestarlos y por más que tengamos la, digamos que la preparación, las ideas para hacerlo, no los podemos hacer. Hay, por ejemplo, programas muy bonitos que se pueden desarrollar con las familias de nuestros colegios, pero vemos que las familias en realidad tienen disponibilidad de ese tiempo únicamente los fines de semana. Y los fines de semana, como somos empleados de un establecimiento que opera de lunes a viernes, de siete de la mañana, a cinco y media de la tarde, pues ahí se nos copa todo el tiempo laboral de trabajo por ley y no podemos estar trabajando ni sábados ni domingos. Entonces, pienso que empezar a mirar como programas de promoción de lectura dirigidos a las familias de nuestras instituciones sería, pues, una de las maneras como podríamos comenzar a trabajar por ese lado. Bueno, buenas tardes ya. Mi nombre es Mauricio Misas, trabajo en la Fundación Taller de Letras, Jordi Sierra y Fabra. Pues, frente a lo que dice la compañera, un poco en la línea que habla Sonia, es, yo creo que no se necesita de una política pública, sí es necesaria la política pública, pero creo que lo primero es la discusión de la sociedad y nosotros somos parte de esa sociedad para poder establecer esas futuras políticas públicas. Lo otro es que creo que hay elementos articulables y creo que la clave está en la trascendencia de la que habla Didier. Y si bien la biblioteca escolar no puede ser la biblioteca pública y viceversa, creo que esos elementos articulables son los que van a permitir esa trascendencia de, digamos, de los estudiantes que salen de los colegios y esos servicios, ahorita Sonia lo mencionaba, esos servicios que desde la biblioteca pública se pueden ofrecer. Pienso que es allí donde estaría la clave, donde ese proyecto bibliotecario continúa, porque si bien el primer conocimiento que tiene un joven para la biblioteca es la escuela o es en el campo escolar, luego sale a la sociedad, sin decir que la sociedad también hace parte de la escuela, pero luego sale a la sociedad y es allí donde él va a continuar de alguna manera por esas demandas de información y es la biblioteca pública las que de alguna manera entrarían ahí. Ahorita, por ejemplo, me parece que hizo falta en la mesa representación del Ministerio de Educación, porque si bien estaba el Ministerio de Cultura, pero creo que hablando de la biblioteca escolar, está regida de alguna manera por el Ministerio de Educación y creo que hubo un vacío ahí, aunque el esfuerzo fue importante. Pero yo creo que el punto es la trascendencia del proyecto bibliotecario. Gracias. 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 Bueno, yo creo que aquí lo fundamental es que revisemos tres cosas. hay una y si nosotros queremos firmar un acuerdo, es importantísimo saber yo a qué me voy a comprometer, yo qué quiero con este trabajo que quiero hacer interinstitucional. Es muy fácil decir listo, promulguemos el movimiento para un acuerdo y el acuerdo listo, llego y punto. ¿Qué resultados tendría ese acuerdo si no es un ejercicio que nosotros hemos discutido, hemos reflexionado, lo hemos puesto en sintonía y lo vamos a defender? Acuerdos hay 20 mil en el consejo, leyes hay 20 mil, ¿cuáles se cumplen? Si nosotros como movimiento tenemos la capacidad de organizarnos, de saber para dónde vamos, qué es lo que queremos, podremos luego tener ese producto, una política para el trabajo articulado y la inclusión de todas las tipologías de bibliotecas. Yo creo que básicamente lo que tenemos que mirar es, si yo firmo ese acuerdo, a qué me estoy comprometiendo y firmarlo no es solamente este encuentro y cuándo nos volvemos a ver. Nos comprometemos a estar trabajando, a armar una agenda y en esa agenda cuáles son los puntos, hay que incluso priorizar, qué es, cuál es la necesidad que tenemos hoy más latente en cada una de las tipologías de biblioteca, dónde nos encontramos y en eso que nos encontramos intentar compartir esas metodologías de trabajo que hay, unas tipologías de biblioteca que las pueden tener con mayor desarrollo por el tiempo que llevan, por el trabajo, por el apoyo que han tenido. No es gratuito el ejercicio de intentar conciliar hoy un comité tipo del que tenemos con plan de lectura donde todas las instituciones tienen voz, tienen voto y están compartiendo su propia experiencia en el ejercicio de lo público. Gracias, señor presidente. Gracias. Buenos días, no tardes, soy Juan Fernando Preciado, soy bibliotecólogo del INEM, José Félix de Restrepo. Uno de los problemas que hemos detectado desde las bibliotecas escolares es que en la parte normativa la biblioteca escolar siempre ha estado muy relegada y ha estado invisibilizada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, caemos en, al revisar por ejemplo la ley de educación, que por ejemplo solamente hacemos parte de uno o dos renglones, en donde mencionan que es necesario que toda institución educativa tenga biblioteca escolar para contar, pero no hablan ni en qué condiciones ni en qué situación, es más, en el parágrafo de ese artículo dice que por ejemplo para municipios de menos de 20 mil personas, la biblioteca pública cumple las funciones y para contar, o sea, es una invisibilización total desde la misma ley. Entonces, yo pienso que antes de, o más bien, a la par de generar ejercicios de política pública, es necesario también revisar la parte de la ley, del cumplimiento de la ley, porque es que si también hacemos un poquito de memoria, tenemos una ley de educación de hace 20 años, o sea, ya estamos en mora de que desde la biblioteca escolar, como parte de una institución educativa, también empiece a ser visibilizada, para poder entonces decir, vea, es que aquí estamos, es que aquí contamos con unos recursos, una oferta de servicios, unos mecanismos, algo que nos identifique dentro de una institución educativa para poder entrar a, digamos en cierta forma, a podernos tutear con las otras unidades de información y poder entonces hablar de, ah, equiparémonos con servicios, ah, equiparémonos con una agenda en común, ¿cierto? Que, por ejemplo, Mauricio ha apuntado una cosa muy particular, o sea, aquí hay bibliotecas escolares, pero no hay representante del Ministerio de Educación, hay bibliotecas universitarias y no hay representante del Ministerio de Educación. Entonces, obviamente están dejándonos en el aire, nos están dejando huérfanos, entonces ese es un problema muy grave. Ahora, lo segundo que quiero poner sobre la mesa es, bueno, ¿qué podemos ofrecer como biblioteca escolar para que la biblioteca pública también se integre con nosotros? Entonces, un papel fundamental de la biblioteca escolar es ese de formar usuarios, o sea, dentro del proceso educativo es también educar usuarios. Entonces, si la biblioteca escolar entiende ese papel, se integra y, por ejemplo, crea PACE alrededor de eso, o va bien, centra los PACE o los mueve, para que la biblioteca se incluya como esa parte formadora, la biblioteca escolar, perdón, la biblioteca pública puede convertirse en potencializadora de esa formación que se logra dentro de la institución educativa. Entonces, también cumple una función pedagógica. Entonces, yo pienso que por ese lado podríamos empezar a definir los papeles, qué puede hacer una y qué puede hacer la otra, para poder también, como les digo, que por lo menos la biblioteca escolar, desde donde yo pueda hablar, se equipare con las otras unidades de información. Si no, seguimos siendo invisibles. Yo sí me paro, buenas tardes. Martín Leonardo Rocha, ¿ наз...? Martín Leonardo Rocha, ¿Quién está de la ley? 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 Sí, por favor. Bueno, le he colgido un poco. Si bien es cierto que se ha invertido en la formación de bibliotecarios, también lo es que las cuotas políticas le han hecho mucho daño a esa formación, Me parece que eso es un punto que se debe tener a consideración, porque si estamos pensando en articular procesos y que estos procesos perduren en el tiempo, necesitamos, como apuntaba Mauricio, a la par que generamos este tipo de compromisos, mirar esas opciones políticas y plantear qué mecanismos se pueden implementar para que no se sucedan esas cosas. Sabemos, infortunadamente es así, nuestro medio y nuestra política se mueven esos paralelos, entonces la cuota política que llaman. ¿Cómo hacer para crear una conciencia que permita esa integración de la biblioteca con la participación política? Primero desde la discusión social que se debe adelantar, me parece que eso es un punto fundamental. Como sociedad debemos establecer nuestras propias reglas de juego en el mejor de los términos, pero también pensando en una proyección política que garantice que efectivamente se den los medios y las condiciones para que ese tipo de situaciones no se sigan dando. Que los proyectos, que los proyectos, que los planes que mencionaba, por ejemplo, ahora que se inicia un proceso y dura determinado tiempo y se acabó el tiempo y se acabó el proceso. No, buscar algo que sea más perdurable en el tiempo, buscar algo que trascienda y que ante todo nos permita como sociedad y sobre todo como gremio bibliotecario, tener un pie de apoyo para decir, las cosas pueden funcionar mejor si estamos todos de acuerdo con estos puntos en común. Está tocando en un aspecto que a mí me parece supremamente problemático, pero fundamental, y es el problema de la integración normativa, la articulación normativa también de los niveles bibliotecarios, porque por un lado tenemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, una política pública que acoge el sistema bibliotecario público y todo el asunto, pero en el cual nosotros mismos reconocemos, ha habido dificultad para articular las bibliotecas escolares, ha habido mucha dificultad ahí en los diálogos entre las secretarías y entre los sectores, y eso no es una crítica espiadada, es la realidad misma de América Latina. Entonces, ¿cómo? Hay también una perspectiva de articulación en lo normativo, que cuando se esté impulsando la norma en la biblioteca pública, no se olvide que la biblioteca pública sin la vivencia de la relación con la biblioteca escolar y otros niveles, se desangra y empieza a ser desvirtuada, que es lo que pasó. El mejor ejemplo es el decreto 1860, que reglamenta la ley de educación, que establece unas funciones para la biblioteca pública hacia la dimensión escolar que no tuvo en cuenta la necesidad de la articulación normativa de unas y otras. Entonces, vamos encontrando ahí, entonces, como tres niveles o ámbitos de articulación, en los servicios, en lo normativo, en la formación de los usuarios, lectores, ¿cierto? Tres niveles. Vamos encontrando tres cosas. Vamos a poner en el orden de la palabra. Ella y después. Buenos días, mi nombre es Betty Bergana, soy bibliotecaria auxiliar de biblioteca en la Escuela Normal Superior de Medellín y bibliotecaria en el Archivo Pedagógico de la Normal Superior de Medellín. Cuando hablaban de Centros de Documentación o Bibliotecas Especializadas, yo no sabía pues dónde ubicarme porque yo tengo el Archivo Pedagógico que es una herramienta de apoyo para los investigadores que están haciendo sus doctorados en educación, entonces, es una población pequeñita pero muy importante porque allá me visitan, son los de las universidades que están haciendo sus maestrías, sus doctorados, sus licenciaturas en… acerca de la enseñanza. Y tengo allá los libros antiguos de… sí, como una colección patrimonial y escritos de maestros, memorias pedagógicas, diarios de campo, esas cosas. Bueno, en la biblioteca, yo aquí tengo una presentación de esa biblioteca, a mí sí me gustaría como que me dieran un campito para mostrarla. En esa discusión, yo veo, pues es, la biblioteca pública se genera de acuerdo a las necesidades de sus alrededores, ¿cierto? Y también siento que apoya mucho a la biblioteca escolar. Y la biblioteca escolar, pues son las que están ubicadas dentro de las instituciones educativas, son centros de recursos del aprendizaje, su eje principal es allá como el PI, los programas educativos, sus procesos son formales, son medibles, son… Y entonces, viendo en esta necesidad, tanto la biblioteca escolar, forman los usuarios para que vayan a la universidad y sepan entrar al sistema, pues en el caso de nosotras, formarlos, por ejemplo, para que aprendan a entrar al Janyun, aprendan a separar libros o, en fin, por el sistema. Esa formación que estamos dando allá en esa biblioteca, pues en la parte de la biblioteca pública, ¿qué tendríamos que hacer allí? O sea, tener como esa articulación con la pública. ¿Cuál sería el proceso a seguir nosotras, entonces, estando allá metidas en una institución educativa, para tener esa articulación con la pública? Esa es la pregunta, esa es exactamente la pregunta que tenemos en este foro. Entonces, pues pienso que de pronto hacer como una visita, que de la pública nos apoyen en algunos procesos que tengan que ver como con promoción de lectura. Exacto, lo que necesitamos es identificar las áreas de trabajo que son sensibles, de integrar, de articular, entre unos niveles y otros. Recuerden que lo que estamos proponiendo es que no tenemos que saber todas las áreas ahora, sino reconocer cuáles son las que con orden de prioridad nos van a hacer especialmente sensibles para ese proceso. Exactamente, entonces sería ayudarnos como pedirles auxilio un poquito en la promoción de la lectura, que nos apoyen en esa parte, por ejemplo, pienso yo acá, porque allá también se da mucha promoción de lectura, de parte de las psicólogas, de parte de los maestros, de parte de las bibliotecarias, entonces… Sí, los llamados de auxilio no son solamente de la biblioteca escolar hacia la pública, al revés, y acá se acaba de oír uno, cómo resolvemos el problema de la formación de usuarios con una dimensión pedagógica suficientemente clara y qué las bibliotecas escolares van a hacer ahí, en ayuda de la formación de los usuarios que están utilizando las bibliotecas públicas en sus comunidades. Apoyando el proceso educativo. Muchas gracias, Betty. Bueno, mi nombre es Marcela Ocampo, soy la gestora de servicios bibliotecarios del Parque Biblioteca San Cristóbal. No desconociendo, pues como todo lo importante que ustedes han mencionado con relación a políticas y lineamientos, casi como desde la experiencia, hablaría un poco de la praxis, ¿cierto? O sea, prácticamente uno, cómo haría esa articulación. Siento que reconociéndonos, y reconociéndonos en el territorio y desde la igualdad, o sea, no casi como pidiendo esos auxilios, sino como sentándonos en el territorio como pares, ni siquiera como bibliotecarios o bibliotecólogos, sino como alguien que está trabajando para un servicio bibliotecario, ¿cierto? Y con una filosofía. Eso lo digo justamente porque cuando llegamos a un corregimiento donde no existe otra biblioteca pública, uno siente que tiene todo el poder para empezar a impartir unas ayudas, pero cuando se ve en el territorio, empieza a identificar que hace rato hay un proceso bibliotecario asumido por las bibliotecas escolares. Y las populares, que en el caso de San Cristóbal, tampoco hay bibliotecas populares, solo hay bibliotecas escolares, y nosotros que apenas llevamos cuatro años en el territorio, aprendiendo de ellas. El ejercicio que nosotros tenemos es justamente ese, nos sentamos como pares, y es justamente ver las necesidades que tenemos, y hasta dónde son nuestros alcances, desde la tipología de unidad de información. Y obviamente desde lo que nos rige desde cada institución. Entonces siento eso que es lo primero que hay que hacer desde la práctica, diría yo, y es reconocernos. Y lo otro es muy ligado a lo que hablábamos de no evidenciar lo que estamos haciendo, no contar lo que estamos haciendo, es justamente eso, o sea, contar nuestras experiencias, hacerlas visibles, pero sobre todo homologar, homologar esos esfuerzos que se están haciendo, inclusive desde esas mismas instituciones. Es decir, desde nuestros planes de trabajo, que también las bibliotecas escolares tienen un proceso importante con sus planes de trabajo, visibilizar esas articulaciones que se hacen en el territorio. Es decir, que cuando uno esté formulando un plan de trabajo, allí integre acciones que reflejen ese trabajo colaborativo bibliotecario. Y sobre todo, facilitarle al bibliotecario que también lo haga en sus planes de trabajo, porque eso le va a dar como esa oficialidad ante las instituciones, porque sabemos que muchos de los bibliotecarios escolares tienen dificultades para salir o tienen dificultades para implementar algunas de las estrategias que proponen. Entonces, cuando eso se oficializa a través de un plan de trabajo y unas acciones concretas de articulación en el territorio, siento yo que podría ser, pues como algo que desde la biblioteca uno se podría comprometer, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que dicen, si es un acuerdo de voluntades, hasta donde como profesional y como alguien que está representando una institución como es una biblioteca pública, le daría el alcance. ¿Cerce? Porque muchos bibliotecarios a veces en ese auxilio solicitan una intervención que la biblioteca pública no está en condiciones de hacer, pero entonces en ese caso es sentarse con sus pares, homologar esas acciones y sobre todo plasmarlas en unos planes de trabajo que le den esa oficialidad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jennifer, soy auxiliar de biblioteca del Joaquín Vallejo Arbeláez, particularmente la institución en la cual estoy trabajando es una institución con una problemática social bastante complicada, porque la mayoría de sus estudiantes son desplazados, son víctimas de violencia, es una sociedad un poco complicada, sí, normal, pero aparte de eso no hay, hay un gran problema en la parte, en la comunidad educativa, sobre todo con los padres de familia, porque no hay acompañamiento, entonces implementar una estrategia de articulación con una biblioteca pública, en mi caso es muy complicado, empezando porque dentro de la misma institución no hay articulación con la biblioteca escolar, o sea, yo trabajo sola, prácticamente, entonces no tengo pues apoyo como de los docentes, de la parte administrativa, entonces mi trabajo básicamente en ese tiempo que he estado en la institución ha sido tratar de articular lo más posible con la mayor cantidad de docentes que se pueda, en ese momento esa es mi problemática, yo ponerme a pensar en este momento de la situación actual de la institución, en una articulación con una biblioteca pública, por el momento, o sea, necesito primero centrarme, o sea, como estaban diciendo ahorita, prioridades, para mí en ese momento es más, es una prioridad articularme con los docentes de todas las áreas, que con una biblioteca pública, o sea, para la situación actual de mi institución, ya teniendo esa articulación medianamente llevadera, ya ahí sí se empezaría a mirar la posibilidad de articular con la biblioteca pública. Exacto, si de pronto ya la biblioteca pública, en la cuestión de, o sea, teniendo conocimiento de la situación actual, por ejemplo, de mi biblioteca, tienen una estrategia, para yo poderla implementar, con las dificultades que tengo, la puedo realizar. Gracias. 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 Bueno, mi nombre es Gabriel Fernando Londoño, el parque bibliotecado es de octubre. No voy a proponer algo desde donde quisiéramos o podemos articular biblioteca pública, biblioteca escolar, sino intentar encontrar cuál es aquel elemento que de entrada nos pone en comunicación. pienso muy específicamente en los jóvenes. Creo que los jóvenes es el punto de articulación más fuerte que debemos tener. Mucho se ha dicho del peligro que ha corrido la biblioteca pública con volverse escolar y viceversa, ¿cierto? Y cómo que una biblioteca escolar se vuelve pública, ¿cierto? Yo, al contrario, creo que en este momento nos pasa es que la biblioteca pública es demasiado pública y la escolar es demasiado escolar. Para un mismo sujeto político, el estudiante o joven, como se quiera nombrar, ¿cierto? Y creo que eso refleja un poco la esquizofrenia social que tenemos en el tema educativo. Todos vemos como cuando el chico sale del colegio, se saca el uniforme, literalmente lo bota y entra a la biblioteca pública como si estuviera despojando de algo y como viceversa, ¿cierto? Creo que hay un problema en la manera en que entendemos al sujeto como tal, ¿cierto? Creo que ese es el punto de encuentro y creo que ahí es donde tenemos un aprendizaje y un rasgo en común en el que deberíamos trabajar más. Cómo entender al estudiante de una manera orgánica para las dos bibliotecas. Y con eso también quiero hacer referencia es que, digamos, uno está dispuesto a apuntar a un acuerdo de voluntades y llegar a trabajar por la formulación de una política pública, sí, ¿cierto? Y creo que en la dimensión de la mesa se escapa un poco esa parte, pero creo que condiciona también lo que acá se debería o se puede hablar. Yo creo que la política pública tiene que ser lo suficientemente abierta como para que dialogue con otras políticas públicas, ¿cierto? De juventud, de lectura, que creo que son dos políticas públicas que necesariamente tienen que atravesar una política pública de las bibliotecas. Muy valiosa tu intervención, Gabriel, porque vuelve a poner, le da otra vueltecita de tuerca al problema de lo que significa la identidad como un elemento constitutivo de procesos de articulación. Es decir, nadie se articula si no construye una identidad que esté reconstruyéndose y construyéndose permanentemente. Y esa tensión entre biblioteca escolar y biblioteca pública en Colombia ha sido especialmente problemática, sino en todo Iberoamérica, sino en todo Iberoamérica. Es decir, ¿quién sirve a quién? ¿Y cuáles son las fronteras que se establecen en eso? Y el punto que señalás es absolutamente dramático. Usted, utilizo tus palabras, salís del colegio y ya no sos estudiante, ¿cierto? Ya sos un ciudadano en proyecto, por cierto, muy peligroso, ¿cierto? Por ser joven, o cuando entras a la biblioteca pública ya no puedes demandar como estudiante. O al revés. Es decir, articularse significa reforzar, reforzar el asunto de mi propia identidad, que la identidad siempre es una construcción. La identidad es un proceso, no es un punto fijo. Por eso los manifiestos UNESCO, de la biblioteca pública, por ejemplo, tres en la historia de la biblioteca, porque han dado cuenta de un devenir, de una construcción, de un momento. Vale ese punto, vale ese punto. Y vamos con Sandra. Ah, y por aquí hay más interesados. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sandra Correa, soy estudiante de bibliotecología de la EIB. Yo creo que, pues, más bien como un comentario que tengo y que va enfocado a lo que Gabriel decía. Un poquito, pues, que me lo pensé desde el comienzo de la discusión, pero como que estaba esperando a ver quién más decía alguna cosa así. Entonces, es más o menos como que la estrategia de articulación para la política pública, pero yo creo que es que se nos olvida la articulación, digamos, en razón de las funciones sociales de la biblioteca. Que posiblemente cuando pensemos en esas articulaciones, pues, no las tengamos claras o qué queremos hacer con ellas. A mí me preocupa un poquito una de esas funciones y es la función política que la biblioteca cumple, pues, sea cual fuere la biblioteca, ¿cierto? En este caso, pues, las escolares y las públicas y, pues, digamos, su articulación. Entonces, es cómo establecer entonces, en torno a esas funciones sociales de la biblioteca, acuerdos según se presenten, pues, esas funciones en cada unidad de información, ¿cierto? Y cuáles son entonces esos elementos articuladores de los que hablaba Mauricio ahorita, pues, que están en común, ¿cierto? Y que podemos precisamente poner en común las bibliotecas escolares y las públicas para llegar a esos acuerdos. Decía que me preocupaba un poquito la función política y es por el compromiso de la biblioteca, digamos, en la formación ciudadana. Cómo desde las bibliotecas escolares se da la formación ciudadana y cómo, digamos, con un trabajo colaborativo en las bibliotecas públicas o con las bibliotecas públicas, pues, se fortalezca luego de que esos alumnos o esos sujetos políticos salen a, digamos, a, no voy a decir a la realidad, porque igual en la escuela la viven, pero, digamos, a una realidad mucho más amplia, ¿cierto? Cómo se fortalece entonces desde la biblioteca pública esa formación ciudadana, articulada entonces con lo que se ha venido haciendo o con lo que posiblemente se puede hacer dentro de las bibliotecas escolares. Y cómo entonces ese sujeto político, pues, se enfrenta o la biblioteca pública hace que ese sujeto político sea autónomo, ¿cierto? Y pueda enfrentarse a eso, dado que los usuarios de la biblioteca escolar, pues, en algún momento, dentro del mismo contexto, serán usuarios de la biblioteca pública que esté en su entorno. Muy bien, Sandra, pusiste en escena una cosa que estaba palpitando acá y palpitó durante todas las mesas y vibró esta mañana también en la conversación que hubo ahí, quizás por su ausencia, pero vibró y estuvo ahí. Y fue la dimensión política de la biblioteca. Fue el problema de la concepción política de la biblioteca. Y hay una idea, hay una idea en la bibliotecología social que dice que no hay futuro para las bibliotecas dentro de su propio orden. Solo hay futuro vivo y promisorio para las bibliotecas en relación con el orden social. ¿Qué significa eso? Biblioteca que quiere tener futuro, entendiéndose en sí misma, está asomándose a un espejo borroso. Las bibliotecas no pueden verse el ombligo. Las bibliotecas deben verse en relación con todas las otras, con todos los otros diseños de red. Gabriel apuntaba a una cosa que yo quiero reiterar. La biblioteca en articulación no solo con otras bibliotecas, sino con otras institucionalidades sociales y otras no institucionalidades sociales. La biblioteca en relación con la familia, con los medios de comunicación, con los espacios de producción del discurso político, de ejercicio del poder. ¿Cuántos bibliotecarios hay integrados al ejercicio del poder en América Latina? ¿Cuántos han estado participando de los espacios de decisión de la política estatal? ¿Cuántos impulsando el diseño de políticas públicas? Si nosotros no nos avispamos, como se dice aquí en Antioquia, vamos a resultar siendo ingenuos políticamente. Y el que es ingenuo le ponen cargas y le ponen arreos y lo llaman con una palabra que ustedes saben cuál es. Y vamos con… Vamos por allí y ahora volvemos. La discusión se va poniendo por ahí calientica. Sí, ya está poniendo calientica. Y estoy contento porque poco a poco hoy día vemos que vamos aterrizando un poquitico ese concepto de articulación, porque es que el concepto de articulación en cierta medida lo venimos satanizando, y satanizando es porque lo vamos dejando en el olvido, y creemos que ese concepto no es válido en la discusión de esos asuntos de las bibliotecas. Sí, es cierto. Pero veo que también lo vamos aterrizando en la medida en que nos vamos pensando desde lo comunitario, porque es que pensar las bibliotecas es pensarnos como comunidad, es pensarnos como comunidad. Y en esa medida, sí vamos dándole un poquitico de forma a ese concepto de articulación. Yo lo estoy concibiendo en la medida en que vamos mirando las bibliotecas como un asunto que nos corresponde a todos. Y en esa medida lo vamos concibiendo como un asunto también político, como lo están... Entonces, articulación en esa perspectiva, discúlpame que te interpele, significaría articulación para las bibliotecas, significa lograr construir el lugar social que les corresponde. En conclusión, es eso. Es eso, porque es que las bibliotecas están en la raíz de las comunidades, están en las bases comunitarias. Desde ahí lo tenemos que pensar todos nosotros. Es que nosotros tenemos el concepto paquidérmico de una biblioteca donde las bibliotecas simplemente están prestando una especie de servicios completamente cerrados, no limitamos simplemente a un préstamo, unas consultas, a escuchar a un usuario, en fin. Pero, ¿a dónde está ese papel político? Político, entre comillas, como lo está planteando, por ejemplo, Platón. La política, la política es la voz del ciudadano. Y desde ahí tenemos que pensar las bibliotecas. Las bibliotecas son la expresión, la expresión máxima de la ciudadanía. Ahí es donde tenemos que empezar a pensar nosotros. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es esa voz que están cargando las bibliotecas? Y vamos un poquitico atrás. Nosotros sabemos que las bibliotecas populares, las bibliotecas escuelas, las bibliotecas públicas, pues poco a poco, poco a poco, están alzando esa voz desde las mismas bases de las comunidades. Y la vigencia de las bibliotecas está en qué medida expresan las acciones de los ciudadanos. Nosotros no podemos pensar las bibliotecas como unas instituciones que están entre unas paredes. Las bibliotecas hay que pensarlas tumbando las paredes. Entonces, estamos encontrando otro punto de articulación en tu intervención y es en la promoción de la ciudadanía, si lo podemos llamar así. Lo vamos a llamar un poco más refinadamente, son los procesos de constitución de cultura política, de formación de ciudadanías, de integración a procesos de vida política y eso. ¿Podemos darle la palabra por acá a Análida? Buenos días, soy Análida Ríos, bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Colegio Montesorio. Sé que es un ideal, pero si estamos hablando de articulación es porque nos estamos poniendo límites, porque hay barreras. El solo hecho de existir como biblioteca debería ser natural trabajar colaborativamente, corresponsablemente. Desafortunadamente tienen que existir estos espacios de discusión, porque a veces ni siquiera son de disertación, sino de discusión, porque cuando nos ponemos y nos nominamos como articulación, ¿qué es articulación? ¿Cuáles son las barreras mentales que tenemos como bibliotecólogos y del accionar que nos impide ver naturalmente que debemos trabajar con las otras bibliotecas, con las otras instituciones culturales? Es esa visión propia del bibliotecólogo, a veces la que impide tener o diseñar estrategias de trabajo colaborativo. Entonces, miremos desde ahí, pienso que es desde ahí que se tiene que mirar, es válido todas las políticas públicas, el disertar de quiénes somos, cómo somos, para qué somos, para qué existimos, todo eso es válido, es cierto. Pero hay que trascender, yo pienso que la estrategia más es desde la innovación y desde la trascendencia, es repensarnos cada vez, minuciosamente, conscientemente, que es al otro al que le debemos servir, pero a partir de nosotros mismos, cómo nos vemos que podemos ampliar esa cobertura o esa visión de biblioteca. La biblioteca, si se llama biblioteca escolar, biblioteca pública, biblioteca no sé qué tipo de biblioteca, es una sola biblioteca, es un usuario que se acerca a la biblioteca según sus necesidades específicas y es la parte que nosotros debemos tener en cuenta, considero yo muy personalmente y muy respetuosamente, es que las barreras las pone nosotros bibliotecarios o nosotros mismos como bibliotecólogos. Hay que hacer un llamado, hay que hacer los llamados al estamento educativo, político y social, es cierto, es verdad, pero entonces, en que somos fuertes, nosotros como bibliotecólogos, como bibliotecas y en este caso en particular como biblioteca escolar, en que podemos poner sobre el papel o sobre la mesa, sobre la sociedad o sobre la ciudad o sobre el territorio, como lo estamos llamando, vengan, sírvanse de nosotros. Yo soy buena en esto, ustedes se sirven de nosotros. Es verdad que estamos metidos dentro de unas instituciones que tienen límites de, no me entre este usuario porque soy puerta cerrada, pero entonces es el perfil, el dinamismo, la apertura, es el corazón que le pongamos al servicio bibliotecario que es la estrategia que desde ahí es desde el corazón y la razón que debemos abrir las puertas de las bibliotecas. Buenos días, mi nombre es Lucenir Cano Ramírez y venimos representando los bibliometro que tenemos en el sistema metro. ¿No se escucha? Bueno, es más una sugerencia y antes de darla ofrezco disculpas si de pronto me equivoco con el trabajo que vienen desarrollando en las bibliotecas comunitarias y populares. En la misma línea que venía hablando aquí el señor de construcción social y en la misma que venía también comentando la bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, pues con mi experiencia de entrada en comunas, ¿qué opino o qué os sugiero? Esa construcción social no se ha visibilizado lo suficiente o esa construcción permanente de la que hablaba el señor Didier, tampoco, o por lo menos en la comuna 8, en la comuna 9 y en la comuna 3, ha sido pobre, no ha habido permanencia. Esa inclusión comunitaria, yo entiendo que puede ser muy difícil, pero yo creo que sí hace falta trabajar con lo que se tiene, con lo que tenemos ahí, o sea, como tratar de abarcarlo poco para luego abarcarlo grande, ¿cierto? Porque yo siento que hay una queja constante de las bibliotecas comunitarias y populares, pero no he escuchado a ninguna, si están trabajando de la mano, por ejemplo, de las juntas administradoras locales o de las juntas de acción comunal, que tienen, entre comillas, ciertos poderes para manejar unos presupuestos públicos y participativos donde también se visibilicen de tal manera que digan, pues pucha, hay que apoyar, ¿cierto? Hay que apoyar porque es que los niños están reclamando la lectura, los programas, todo lo que tiene que ver con biblioteca, entonces trabajar, esa es la sugerencia, trabajar muy de la mano con estos personajes que son reconocibles, son referentes en las localidades, en las comunas y pueden ser un apoyo bastante grande, pero siempre y cuando se trabaje, como decía el señor Didier, constantemente visibilizándose, haciéndole ver a la comunidad y a la sociedad que la biblioteca es importante para el barrio, para ese territorio. Bueno, para esa construcción que estamos haciendo, yo quiero traer el caso de GRUBE, como GRUBE para las personas que no saben, es el grupo de bibliotecas escolares, público escolares e infantiles de Medellín y el área metropolitana. GRUBE, podríamos verlo pues en esta discusión, a la luz de esta discusión, como un mecanismo, una estrategia de integración entre no solamente bibliotecas escolares, sino bibliotecas públicas. Estamos conformados por 24 bibliotecas, dentro de las cuales hay tres públicas, que son Confenalco, la Fundación Diego Echavarría Mijas y el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. ¿Cómo trabajamos nosotros articuladamente entre bibliotecas escolares y bibliotecas públicas? No estamos haciendo como una complementariedad de servicios, aunque en este momento estamos en proceso de firma de un convenio bibliotecario y hemos dado muchas vueltas desde el punto de vista legal, las limitaciones que tienen las bibliotecas públicas y digamos las pocas limitaciones que tienen las bibliotecas escolares para establecer ese tipo de convenios, sino que también hemos estado como diseñando una serie de programas totalmente diferentes a lo que venimos haciendo cotidianamente dentro de nuestras bibliotecas, bien sean públicas o escolares. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa, un plan de muchísimo impacto en la ciudad que es conocido desde hace muchos años, que es el reconocimiento al lector y es un espacio, o sea, es un evento que aglutina a una cantidad impresionante de gente porque no solamente están los lectores de las bibliotecas escolares participando ahí, sino las bibliotecas públicas y ese evento yo podría decir que ha sido como un imán para que haya bibliotecas públicas que se hayan querido digamos que articular o integrar a ese trabajo que venimos haciendo en el grupo. Igualmente diseñamos un programa un poco diferente de promoción de lectura, pues es un asunto un poquito como de animación a la lectura y es algo sencillísimo, es una muestra de separadores de libros donde hacemos unas actividades de promoción de lectura y los niños terminan, esto termina siendo una especie de concurso de ilustración, pero movilizamos niños no solamente a bibliotecas escolares, sino también públicas y luego hay un premio que está pues recientemente, recién salió del horno, el primero que entregamos fue en el 2013 que es un premio a la gestión de bibliotecas en cuanto a los servicios que se prestan en bibliotecas escolares. Entonces es como una manera o una idea de cómo nos podríamos unir y crear algo un poco diferente y sencillo, una manera de articularnos y de trabajar por el público, que es lo que se ha estado reiterando aquí en muchas ocasiones y también como mirar esa posibilidad de fortalecer las bibliotecas como tales. Muchas gracias Sonia, me dicen que debemos ir cerrando este momento de encuentro y diálogo, ¿cierto? Profe. No tanto, no de los usuarios, pero si es de la formación del personal tanto de las bibliotecas públicas como de las bibliotecas escolares. Es compartir o diseñar, planificar estrategias de formación del personal, de este tipo de bibliotecas, porque así si se formulan estrategias de formación que le van a servir tanto a una como a la otra, se van a poder solucionar problemas, por ejemplo, lo que decía es eso de análisis de información, porque le van a los cursos, entonces es compartir, porque uno ve que en el sector, por ejemplo, el caso Grube o lo otro, hacen programas de formación, entonces, ¿por qué no compartir y darles ese sentido para las dos? Claro, podríamos entonces cerrar este espacio, este, recordando algo, y es que el evento tiene el espíritu de animar una discusión y una acción hacia la articulación en Medellín de los niveles bibliotecarios y de estos con la sociedad, eso es lo primero. Por lo tanto, lo que se sigue es trabajo. Eso se va a empezar a concretar con una idea que es el acuerdo de voluntades. Aquí estamos estableciendo ya, y acá lo dijimos, que hay una voluntad viva de poderse integrar en un acuerdo de voluntades hacia un trabajo de discusión y realización de procesos de articulación. ¿Qué le aporta este foro de una hora a eso? Tres cosas. Primero, la identificación de algunos campos que no necesariamente tienen que ser esos en ese orden de articulación, que quizás sean más sensibles o más prioritarios ahora, o más posibles. Lo que tiene que ver con la integración de servicios, la articulación en servicios, la articulación en procesos de formación de usuarios y de personal bibliotecario, la articulación alrededor de procesos de formación de ciudadanos, particularmente identificando ahí públicos sensibles como los jóvenes. ¿Qué metodologías posibles para ello? Primero que todo, procesos de reconocimiento de pares en territorio, diálogo de pares en los territorios, hacia la concepción, a la comprensión, perdón, de necesidades comunes y posibilidades comunes, y también posibilidades diferenciables. La otra, la intervención en el plano normativo, que es otra perspectiva estratégica, metodológica, para lograr que la legislación actual se cumpla y se desarrolle. Reconociendo en eso que es natural que las bibliotecas tiendan a la integración con la sociedad y que hay que impulsarla en el plano de lo práctico y también en el plano de lo normativo. Y una tercera cosa es el horizonte, ¿hacia dónde va este proceso de articulación? ¿Hacia impactar la vida social y la vida política con políticas públicas que se basen, pues no solamente con eso, pero entre otras cosas, con políticas públicas que partan de la discusión social y de la discusión política de las realidades bibliotecarias, culturales, sociales, económicas, educativas, en las que se mueven las bibliotecas. Les agradecemos mucho su presencia, sobre todo el juicio con el que participaron y escucharon, y mil gracias por todos sus aportes. Ah, aquí nuevamente estamos a las dos y bien almorzaditos, pero sin afán porque me ahogan. Gracias.